Hoy hemos invitado al licenciado Antonio Vargas, él es asesor legal de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Licenciado Vargas, bienvenido a Parámetro Informativo. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, Saray. Gracias por esta invitación. Lastimosamente no podemos decir que estamos bien porque la situación del país es tan confusa, en donde hay tanta incertidumbre, pero bueno, siempre aportando al debate sobre esta coyuntura en contra de la ley minera y de la actual situación en que nos ha puesto el órgano ejecutivo. Así que muchas gracias por esta invitación. Licenciado Vargas, antes de entrar en materia jurídica, ¿qué es lo que nos interesa mayormente conversar con su persona el día de hoy para que usted nos explique a nosotros las posiciones que mantienen y en base a qué las mantienen? Si nos pudiese hacer un balance de estos casi cuatro semanas de protestas a nivel nacional entre detenidos, liberados, procesados, ¿cuál es el balance que nos pueda dar el día de hoy? Sí, creo que es oportuno en este momento hacer un balance del desarrollo de lo que se denomina una gran jornada de lucha patriótica nacional que prácticamente involucra a todo el territorio de Panamá que ha consultado la participación de distintos sectores, sobre todo de los sectores sindicales, gremiales, sociedad civil, estudiantes, y campesinos, pueblos originarios, y en el caso de Panamá y en algunas otras ciudades, cabeceras de ciudades, es una situación de los jóvenes que muchos creíamos que estaban dentro de las redes, pues salieron de las redes, están en las calles con una propuesta muy clara, que creo que es lo que efectivamente aglutina a cada una de estas expresiones, una es de un método, otra es de otro método, pero al final todas unidas con una voluntad que es que Panamá no sea un país minero, pero que además en este momento este contrato ha sido muy debatido y la mayoría de sus detractores llegan a la conclusión de que es un contrato leonino que nunca debió haber sido ni aprobado por el Consejo de Gabinete y mucho menos en la Asamblea Nacional de Diputados a través de la 406. Así que hay un pueblo que se manifiesta hoy a pesar del desgaste que el tiempo da a las protestas, a las luchas sociales, encontramos un país que está movilizado, un país que encuentra algunas contradicciones como efecto es el hecho de los tranques de la vía interamericana que no permite el trasiego de alimentos. Entonces es un problema serio que creo que sí hay que ir viendo cómo solucionarlo, porque hay un desgaste y efectivamente creo que es un punto que puede ser un punto de discordia entre aquellos que claramente se han manifestado en contra del contrato minero. Eso creo que en el balance hay que tomarlo en consideración, hay que tomar en consideración una inacción del Ejecutivo absoluta. Algunos están hablando de que tenemos una especie de acefalía de gobierno, no hay voceros en los ministros, prácticamente no se conocen cuál es su posición, no sé si efectivamente el Consejo de Gabinete se está reuniendo semanalmente como corresponde, porque no hay pronunciamiento. Y la última ocasión que el señor presidente hizo un anuncio fue, los anuncios del señor presidente se decían en aquel momento que le ponía un ingrediente más a la crisis, es decir, no eran manifestaciones que podía uno considerar que traían alguna solución, sino que empeoraban la crisis. Por el otro lado, está el papel que han jugado los organismos de seguridad, los miembros de la fuerza pública, en particular la Policía Nacional y el elemento del CENAFRON, el Servicio Nacional de Frontera, en las represiones. Ha habido represiones excesivas, el uso de fuerza de perdigones, el uso de gases lacrimuera que ha sido indiscriminado contra poblaciones enteras, incluso han utilizado un mecanismo nuevo que no conocíamos, que parecieran como una especie de mortero, donde salen cientos de bombas lacrimuanas que han sido observadas, que están vencidas, y eso tiene un efecto peor que el que busca cuando se utiliza para disuadir protestas o algún tipo de manifestaciones. Han existido una gran cantidad de abusos y arbitrariedad en las detenciones de personas que han ejercido el derecho a la protesta. Incluso hay una gran preocupación porque, como en toda crisis social, en este caso una crisis social, política e institucional, hay elementos del mal vivir que se aprovechan, hay infiltrados incluso, se ha denunciado que hay una política que no es solamente de ahora, ha sido una política de siempre, de los gobiernos de infiltrar a personas para que los movimientos, la protesta, las manifestaciones de género en disturbios o en enfrentamientos, y la denuncia es que contra los manifestantes son muy duros, mientras que con los que efectivamente utilizan o se aprovechan para robar y destruir propiedad pública y privada con intención de crear caos, allí la policía no hace nada. Entonces, realmente creo que el papel de la policía en este momento es un papel que va a tener que ser revisado, no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista de una investigación penal sobre el uso excesivo de fuerza en estas manifestaciones, en este periodo de protesta, pero además de los abusos, de los maltratos a los manifestantes. Lamentable, hay un saldo de, por lo menos, ligado a la protesta de cuatro personas, de las cuales dos han sido atropelladas y han muerto, y, bueno, el lamentable hecho de los profesores que fueron asesinados a mansalva en manos de un psicópata que tenía, pareciera, toda la intención de cometer esto. Así que estamos en una situación, mi querida periodista Saray, muy, muy, muy difícil, y nos encontramos, pues, esperando cualquier salida jurídica dentro del marco de la institucionalidad y el Estado de Derecho que algunos consideran en la inconstitucionalidad. Alianza, Pueblo Unido y otras organizaciones consideran que la derogatoria es una vía y creo que cualquiera de las dos vías, la primera que se presente, aunque cada una tiene sus particularidades, es lo que se necesita para lograr que en Panamá, en todo el país, en toda la República, volvamos a iniciar un proceso de recomposición de los efectos que ha tenido este periodo. Así que, mi balance es negativo. Muy grave y creo, discúlpame, grave y muy grave, y espero que en los próximos días esto pueda ir superado. Licenciada, antes de entrar en materia jurídica, que reitero, tengo bastante que hablar del tema con usted, en su balance usted hablaba del Medio Oriente Chiricano, de la necesidad que hay de hacer esa reapertura para poder abastecer el resto del país. ¿Va ligado con esa reapertura que hemos sentido el día de ayer y el día de hoy aquí en Panamá? ¿Estarían ustedes hablando con los hermanos originarios para poder brindar esa volcana de oxígeno que necesita el resto de Panamá? Bueno, fíjate, yo quisiera, nada más, dar puntualmente lo siguiente. Yo soy un, formo parte de un frente jurídico que le da apoyo y asesoramiento en materia jurídica a la alianza. Nosotros en eso sabemos cuál es nuestro papel y realmente el papel lo juegan los dirigentes de las organizaciones. Sin embargo, yo, como abogado, sí creo que la reapertura es muy importante. Sin embargo, la alianza estableció el día de a lo mundo en un encuentro que las decisiones sobre la reapertura deben ser tomadas en cada uno de estos bastiones. Entiendo que algunos han tomado esa decisión, otros creo que en cualquier momento sobre la base de su discusión, de su situación, también la van a tomar. Pero yo creo, de manera personal, que la reapertura daría un oxígeno a muchos de ustedes que están efectivamente siendo afectadas por esta gran, diría yo, de excepción del pueblo panameño, cuyos únicos responsables están en el Ejecutivo. Una pregunta más sobre este tema, licenciado, para cerrarlo. ¿Se encontraban representados en la reunión del día domingo en la Universidad de Penonomé, en la Universidad de Panamá, en Penonomé, estos bastiones de lucha? Había algunos sectores del área de las comarcas indígenas. Sin embargo, ahí estamos hablando de un sinnúmero de organizaciones que tienen sus expresiones regionales, locales, comarcales, congresos generales, que tienen una dinámica que creo que nosotros debemos tratar de entender. Y efectivamente, también recordar que la población panameña, cuando esto inició, fue una de las primeras solicitudes que hizo a los compañeros indígenas que salieran a defender la patria porque estábamos ante lo que se denominaba una venta con el contrato minero. Los compañeros indígenas aceptaron el llamado. Ahí están. Ellos tienen un método, un método que ahí es donde yo creo que sí es importante lograr los consensos. Los consensos sin que esto implique el uso excesivo, innecesario de la fuerza por parte de los estamentos de seguridad y de la fuerza pública. Pero tampoco, creo yo, y esto es categórico, debemos generar el enfrentamiento entre el pueblo y pueblo. Eso es muy lamentable. Como usted dice, sí, hoy se han manifestado algunas expresiones de empresarios manifestando su posición frente a este tema. Yo debo entender que hay preocupación, sí, pero el enfrentamiento entre panameños creo que podría agravar mucho más y no le daría ningún tipo de habilidad a una solución que debe venir por parte de los organismos del Estado panameño y nosotros no debemos caer en esa moraide de violencia. Licenciado Vargas, permítame ir a un cambio comercial. Al regresar, quiero que entremos inmediatamente en el tema jurídico porque quiero que nos explique a todos los oyentes y a mi persona por qué insistir radicalmente en la derogatoria de la ley y no en la espera de lo que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace jurídicamente a la Alianza Pueblo Unido permanecer en esta posición? Vamos al cambio comercial y al regresar continuaremos conversando con el licenciado Antonio Vargas. Él es asesor jurídico de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Ya regresamos. Continuamos conversando aquí en Parámetro Informativo y en compañía del licenciado Antonio Vargas. Él es asesor jurídico de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Y durante estos días he estado escuchando la multiplicidad de opiniones en nuestro país en torno a la situación que se atraviesa casi un mes de la huelga nacional en contra del contrato minero firmado por el Estado Panameño y First Quantum que lamentablemente nos ha dejado un mes de lucha, una lucha que se gesta como la lucha patriótica de esta generación. Licenciado Vargas, me surge la duda y quisiera que nos pueda explicar a los oyentes porque estoy segura que así como a mí, a los oyentes también les surge esa duda de por qué la Alianza Pueblo Unido por la Vida está estacionada, porque no quiero utilizar la palabra estancada porque no creo que es la palabra correcta, sino que están estacionados con el freno de mano en la derogatoria de la ley y no en el fallo de inconstitucionalidad o en la espera del fallo de inconstitucionalidad como parece estar el resto del país. ¿Cuál es la diferencia que los hace a ustedes mantenerse en esta posición, posición en que evidentemente mantiene las calles activas? Bueno, en primer lugar, creo que sí sería necesario decir que la salida de la inconstitucionalidad es una salida viable dentro del Estado de Derecho y está prevista en la Constitución. O sea que nosotros no estamos en contra de que esa vía de solución que lo que traería como consecuencia es la anulación del contrato ley aprobado por la ley 406 se ve por la vía de la Corte. Sin embargo, la posición de la Alianza Pueblo Unido y otras organizaciones y otros profesionales de distintas disciplinas e incluso abogados es de que también existe la posibilidad constitucional de que a través de la derogatoria de la ley 406 se pueda llevar a alcanzar el objetivo de que Panamá no tenga un contrato como el que se aprobó y dos, que Panamá sea un país libre de minería sobre todo minería a cielo abierto y minería metálica. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista constitucional si bien es cierto la Corte tiene la facultad de determinar qué ley es constitucional o no si se ampara en los parámetros de los principios de la Constitución este órgano en el Estado es un órgano independiente autónomo y sus facultades están claramente establecidas en la ley y en la ley la ley en la Constitución dice pueden ser declaradas en constitucionalidad las leyes aprobadas en contra de la Constitución sin embargo en ese mismo rango en esa misma categoría se encuentra la Asamblea Nacional de Diputados que es otro órgano en Estado autónomo independiente y que está regulado por la Constitución y la Constitución en el artículo 159 dentro de la facultad legislativa que tiene el órgano en este caso la Asamblea Nacional es la de expedir leyes y la de derogar leyes los efectos jurídicos podrían variar sin embargo una y otra medida están basadas en la Constitución creo que los debates jurídicos ante esto pueden todos tener sentido pero ninguno debe escribir ningún abogado puede decir que los que planteamos las vías de la derogatoria lo estamos haciendo violando el Estado de Derecho puede que tengamos algún tipo de inclinación por la Corte porque es una vía judicial y no política sin embargo yo creo es importante señalar que antes del 30 de octubre todas 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 las posiciones eran la derogatoria de la ley todas las posiciones incluyendo a los voceros que defienden la salida de la Constitucionalidad yo les puedo decir y se lo digo con todo respeto la ex magistrada Graciela Listo decía que había que derogar incluso el doctor Carlos Bolívar Pedrechi decía que había que derogar incluso el mismo ejecutivo cuando plantea un proyecto de ley de moratoria ¿verdad? y que implementaba una supuesta consulta para el 17 de diciembre establecía que la consulta lo que buscaba era determinar si el pueblo quería o no la derogatoria de la ley 406 que en caso hubiese sido aprobado es decir ese ejercicio de consulta popular hubiese sido llevado adelante hubiese ganado hubiese ganado la teoría de que había que derogarla y el resultado sería la derogatoria a través de la asamblea nacional lo que estoy tratando de decir con esto es que hasta el propio ejecutivo puso en manos del pueblo la posibilidad de que si quería derogarla y así lo expresaba en una consulta popular así iba a ser incluso el mismo órgano legislativo en su primer debate y en su segundo debate aprobaron la derogatoria es decir no estamos hablando de un órgano que puede estar sobrepasando las facultades constitucionales así porque le da la gana no no estamos hablando de que la derogatoria fue aprobada en primero y segundo debate entonces quiero decirle con esto que la posibilidad de la derogatoria no es inconstitucional es viable pero además además es una forma más rápida más segura y que tiene mayor control de la ciudadanía sobre la base de la exigencia en las calles en este momento nosotros estamos pensando que la misma corte algunos de ellos todavía son magistrados que demoró 20 años para declarar inconstitucional el el decreto la ley de 1997 que aprobó el contrato con Petasquilla y que demoró cuatro años para publicarlo y ponerlo para que se ejecutara y que hasta hoy nunca ha logrado que su fallo sea acatado sea la misma corporación que para nosotros es la que nos va a dar la solución realmente la corte suprema de justicia tiene serios serios problemas de credibilidad pero no solamente de credibilidad sino que hoy ya se está hablando por parte de algunos voceros del gobierno la posibilidad ya no que sea inconstitucional sino que sea parcialmente inconstitucional ¿eso qué quiere decir? que entonces el contrato seguiría vigente y la empresa seguiría explotando y esta noche el pueblo del sacrificio estaría en Estado yo le diría esperemos que el ejecutivo pueda tomar una medida constitucional como la derogatoria pero cada día que pasa más esto se 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 restringe la posibilidad de la derogatoria y nos vamos acercando a una fecha que todo el mundo cree que es la fecha que va a resolverse y todo el mundo cree que el 23 de noviembre la corte va a fallar ok perfecto vamos a esperar que falle yo personalmente creo que la dinámica de la corte no es la que todo el mundo espera o sea la dinámica es distinta sin embargo vamos a esperar que el 23 de noviembre falle esperemos que falle inconstitucional pero además licenciado Vargas disculpe que lo interrumpa ya sabemos que es legal que es constitucional la derogatoria o la derogatoria enviada por el ejecutivo o un fallo de la corte por inconstitucionalidad ahora le pregunto que es lo más conveniente a su juicio que le ha ocurrido bueno para mí para mí para mí en caso de que sea la inconstitucionalidad solamente le diría a la corte que cuando vaya a declarar que la ley 406 viola la constitución lo haga diciendo y estableciendo que la misma es cosa juzgada constitucional porque el fallo del del 2017 estableció que ese contrato que hoy es peor que el que se dijo y se declaró inconstitucional en el 17 ya fue resuelto la misma parte la misma materia y el mismo objeto si la corte dice que esto es cuestión constitucional ya fallada es decir cosa juzgada constitucional allí se declararía que la ley 406 nació muerta si no lo dice así y solo dice que la misma es inconstitucional sus efectos tienen a partir de su promulgación y hacia adelante el carácter inconstitucional es decir estaríamos licenciado Vargas legalizando los efectos de una ley 406 que nunca que nunca debió ser aprobada porque la ley porque la constitución ha sido establecida pero además si usted me pregunta a mí yo le diría a la corte corte no solamente que esto es cosa juzgada constitucional sino que diga qué efectos va a tener su pronunciamiento es decir que sea el inmediato cese de operaciones y que inicie algún proceso de cierre de la mina porque si no se dice caemos en los mismos problemas que nos viene en esta situación licenciado Vargas vamos un poco hacia atrás nuevamente porque recuerde que estamos hablando para panameños que no son abogados yo no soy abogada entiendo bastante pero el pueblo es el que necesitamos que nos entienda explíquenos un poco más desmenuzado ese criterio de haber validado con las acciones lo actuado que creo que le llaman jurídica precisamente la teoría de lo actuado explíquenos un poco más y en base a qué sería eso y en cuáles de las posibles o cuáles de los posibles fallos o pronunciamientos que haga la corte encajaría esa teoría bueno primero ningún fallo de la corte tiene efectos retroactivos es decir que si el 23 la corte falla sus efectos son a partir del 24 de noviembre todo lo que ha ocurrido antes de el 24 de noviembre tomando en cuenta de que la corte lo va a declarar inconstitucional y lo va a hacer el 23 todo lo que fue antes de ese momento todo está validado por la ley 406 todo todo incluso el efecto retroactivo que la ley 406 le dio al contrato que lo trasladó hacia el diciembre del 2021 que fue cuando ya el fallo de de constitucionalidad de la ley del 97 es decir del primer contrato ley quedó ejecutoriado la mina desde el 21 de esta parte ha seguido extrayendo ilegalmente y sin fundamento nuestros recursos esta ley 406 le da la legalidad a ese periodo porque le dio el carácter de orden público interés social y le dio un efecto retroactivo eso la corte tiene que aclararlo de que la ley 406 primero nunca debió ser aprobada en el consejo de gabinete esa aprobación fue ilegal fue anticonstitucional porque ya había un fallo de la corte que decía usted tiene que someter esto a un acto de licitación pública también la corte debió haber dicho o debe decir que los tres debates que se dieron incluyendo el primero que fue suspendido para que se retirara el proyecto para que después regresara con algunas modificaciones que el pueblo no aceptó ese proceso también es inconstitucional porque viola el fallo de inconstitucionalidad por eso tiene que decir la corte en sus consideraciones si es que va a declarar la ley 406 como inconstitucional pero que además se produce sobre la no validez del carácter retroactivo de la ley 406 cuando dice que la misma tiene efecto desde el 21 desde el 2021 porque esa es la forma de validar todo el periodo que la que la mina ha venido explotando minerales recursos naturales de este país sin ningún fundamento jurídico pero además vuelvo y le digo la teoría de de aceptar actos que están en contra de la constitución debió haber la corte a mi juicio hacer cumplir su fallo que ha sido una de las grandes opciones de la corte y por eso es que por lo menos este abogado y otros más no tenemos una fe en que la corte haga el trabajo es más la corte declara inconstitucional el contrato en el 2017 y nunca pudo lograr que el mismo tuviese efecto porque la mina claro en congobierno con los gobiernos con el gobierno de Varela con el gobierno del señor Claudio Cristino Cortizo han hecho de ese fallo una especie de de limpión es decir ellos se han limpiado con ese fallo yo creo que la corte ya que el pueblo panameño por diversas razones que yo en esto no quiero entrar a calificar cree en que la corte tiene un momento histórico yo creo que entonces si esta va a ser la salida que la corte que la corte actúe como corresponde y no le permita a la mina seguir operando a pesar de que declare inconstitucional la ley 406 licenciado Vargas en el día pasado bueno en el día pasado no ayer salió un comunicado en los medios de comunicación o en los periódicos diarios impresos en nuestro país de el órgano judicial la corte suprema de justicia en el último renglón o el último párrafo del comunicado reza así una vez concluya la fase de alegatos la corte suprema de justicia evaluará la la acumulación de estas demandas de acuerdo con lo que dispone el artículo 720 del código judicial el comunicado en la parte superior detalla que existen cinco demandas que ya están en el proceso de alegatos y que el último alegato culmina el 24 de noviembre pero existen otras cuatro demandas que su periodo de alegato apenas estaba por iniciar y en algunos casos ni siquiera ha iniciado explíquenos un poco este proceso de acumulación y cuáles son las decisiones que podría tomar la corte en cuanto a ello bueno fíjense en otro momento donde las calles y el pueblo no estuviese tan pendiente de esta situación la corte no hubiese tenido ningún problema en esperar que hasta la última demanda de inconstitucionalidad porque hoy pueden estar presentando una nueva demanda de inconstitucionalidad culminara y hiciera lo que se llama la acumulación de todas las demandas sin embargo la corte no tiene esa posibilidad cuando hablamos del periodo 21 y 22 de noviembre nos estamos refiriendo a las dos primeras demandas la que presenta el licenciado sevillano y la licenciada eh eh Robles eh eh la licenciada Robles sí son las dos primeras esas dos solamente esas dos vencen los alegatos en el 21 y en el 22 el resto los alegatos pueden estar venciendo en diciembre en los primeros días de diciembre y aquellos que no han iniciado todavía no tenemos ni siquiera idea cuándo van a culminar yo debo pensar a pesar de que el comunicado no es feliz en su redacción que ellos están refiriendo a las dos primeras demandas que van a acumular porque esas son las únicas que podrían acumular porque de no ser así y van a esperar que todas las demandas cursen el trámite de alegato para comenzar y estar en función de fallar entonces olvidémonos del 23 de noviembre como el primer día después que venza el último día de alegato de la de la de la demanda de 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 la que hemos estado hablando en los últimos días que el procurador de la administración tanto el procurador de la república del general de la república caravaggio ya dieron su opinión diciendo que era inconstitucional entonces yo me refiero a esas dos sin embargo el comunicado no lo dice pero además si la corte estuviese en este momento en pleno estamos hablando de nueve más entrados y dicen nosotros no vamos a acumular nada más estas dos vamos a esperar el resto que han entrado y que pueden estar entrando entonces la salida que está esperando el pueblo panameño de que la corte sea la que nos dé la tranquilidad diciendo que esto es inconstitucional se podría alejar más es decir yo creo yo creo que tenemos que ser conscientes de esto yo llamo a la corte yo creo que las las posiciones de las vigilias son importantes son importantes para hacer que la corte no solamente falle rápido pero también falle en los términos que yo por lo menos humildemente me atrevo a decir que debe ser para que la 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 el gran sacrificio del pueblo panameño la protesta la movilización de la ansia de que el panamá no sea un país minero se vean reflejadas en una decisión jurisdiccional como la de la corte suprema licenciado vargas una respuesta de sí o no está obligada la corte a hacer la acumulación de todas las demandas sí o no 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 está no está ella puede hacer la acumulación de las dos primeras fallarla y el resto cuando corresponde fallar diga que son cosas juzgadas constitucionales porque ya las dos primeras se resolvieron y qué pasa licenciado si la corte en estas dos primeras demandas entra a examinar y resulta que no cumplen las demandas y los alegatos con el sustento jurídico necesario para declarar una inconstitucionalidad bueno va a declarar que la ley no es constitucional el contrato sigue vigente y aquí entonces entraría un nuevo elemento mi querida periodista para él fíjense que los que están descendiendo la vía de la corte dicen en caso de que la corte porque casi todo el mundo da por descontado aunque la corte va a decir que es inconstitucional vigiese de manera inapropiada sin fundamento jurídico pero la corte es libre de determinar lo que quiere vigiese que fuera constitucional entonces veríamos la salida de la derogatoria es decir por eso es que le estoy diciendo porque esto es que le estoy advirtiendo no lo estoy inventando yo esto han sido los voceros porque entonces ya no tendrían otra opción que buscar una vía constitucional como que esa ley esa ley sea derogada por otra ley pero ese nada más con esto termino ese escenario si nos pondría nosotros en un gran aprieto porque si una ley que declara que no es violatoria la constitución entonces usted a derogarla por la vía de la asamblea legislativa aunque sea su facultad ya estaríamos entrando en un choque entre los intereses de alguien que firmó un contrato que es constitucional y los derechos que de eso se demandan entonces no es lo mismo que tú derogas una ley en este momento que evidentemente es inconstitucional porque ya la corte lo dijo en su fallo del 2017 a que diga que la ley que hoy le dio vida que a mi juicio nació muerta la 406 la corte diga que es constitucional esto agravaría la situación jurídica política y social y espero que eso no ocurra licenciado si se da un fallo en constitucionalidad parcial pero antes de esta pregunta quiero hacerle otra pregunta ¿ha usted podido examinar por lo menos las dos primeras demandas que ya avanzan en ese periodo de alegatos? bueno ambas demandas las hemos estudiado ambas demandas con sus respectivos vistas fiscales tanto el procurador de la administración como el procurador general de la de la república también lo hemos leído lo hemos estudiado y aquí no cabe posibilidad de que la corte declare que esta ley sea constitucional yo creo que hay muchos fundamentos muchos fundamentos para que la ley esta sea declarada en constitucional esa es mi opinión esa es mi opinión mi pregunta va dirigida licenciado Vargas en la inquietud de que los jueces no pueden entrar a examinar lo que no se ha demandado y si y va encaminada hacia su criterio estas demandas cumplirían con los las necesidades que se requieren para que sea además sea declarado constitucional o inconstitucional o constitucionalmente parcial el contrato completo o se examinan puntos específicos que podrían entonces llevar a la muerte del resto de la ley primero por razones didácticas y como usted bien dice que hay que ser en esto un poco explicativo la corte tiene la facultad ante una demanda de inconstitucionalidad de ver la integralidad de la norma constitucional es decir yo demando porque violaron el artículo 4 que es uno de los artículos que se está planteando está violado el artículo 32 de la de la constitución el artículo 18 19 y el 226 en una de las demandas pero si la corte considera que el artículo 159 verdad o el artículo que dice que los fallos de la corte son finales obligatorios y de y que no pueden ser revocados ellos pueden decir que la ley viola otros artículos de la constitución que no fueron invocados pero estas dos demandas en particular que es la que sobre la cual creo yo la corte se va a a pronunciar tienen la particularidad que atacan el artículo 1 el artículo 1 es el que aprueba el contrato por lo tanto si el artículo 1 es el que aprueba el contrato es inconstitucional entonces no hay posibilidad de que la corte entre a ver el contrato y determinar si el contrato algunas cláusulas son buenas y otras no no sé si mi idea la he podido explicar con con claridad le dicen lo escucho si porque además las razones de la inconstitucionalidad de la ley 406 son precisamente sobre la base del fallo que se dio en el 2017 al no someter este contrato a licitación y si esa fue la base de la inconstitucionalidad del 2017 y este contrato tiene esas mismas características obisivas entonces es el contrato y la ley se lo aprobó inconstitucional lógicamente hay otros argumentos que van dentro del contrato es decir no puede haber suero de privilegio y a la minera Panamá se le da unos sueros de privilegio absurdos que no se le dan a otros concesionarios que tendrían que solicitar concesiones de puerto de uso de fondo de mar para talar para ampliar tierras en análisis ellos no tendrían que hacer ninguno de esos tipos de procedimientos porque el contrato se lo reconoce eso viola el artículo 19 de la constitución que dice que no había afuero ni privilegio licenciado Vargas ¿puede la corte declarar cosas juzgadas sin entrar a examinar las demandas actuales en base al fallo que se ratifica en el 2017 la corte tiene que fallar sobre la base de estas dos demandas pero no necesariamente tiene que basarse en los argumentos que se esgrimen en ambas demandas que me parece son correctos igual estoy de acuerdo con la vista fiscal de los de afro procuradores pero la corte en esto es soberana en materia constitucional es soberana y es amplia ellos pueden decir en primer lugar en primer lugar esta ley 406 es inconstitucional porque esta materia es cosa juzgada constitucional ya incluso ¿qué pasaría con lo actuado con lo actuado desde el 2017 a la fe yo considero que lo he hecho hasta el 21 del 21 de esta parte un fallo de constitucionalidad que no puede ser retroactivo está validado está validado está validado ojo está validado salvo salvo que la corte haga uso de un precedente jurisprudencial de 1991 cuando la corte declaró inconstitucional la expropiación del diario ERSA y se lo traspasó a la familia Arias Guardia que decían que los militares lo habían expropiado ellos demandan la expropiación en el 91 y la corte que dice esa expropiación es inconstitucional sin embargo ¿qué sentido tiene declarar la inconstitucionalidad que no le damos efecto reclutivo y le dio efecto reclutivo para que la familia Arias Guardia pudiese adquirir lo que era en ese momento la editora de la renovación ERSA y por eso es que ellos se apropiaron nuevamente de estos periódicos incluso lo vendieron en un escándalo pues que todos sabemos que fue juzgado hace poco así es licenciado Vargas Antonio Vargas asesor jurídico de la de la alianza Pueblo Unido por la Vida yéndonos un poquito al margen licenciado usted ha tenido la oportunidad de examinar la nota que le enviara el procurador de la administración al ex ministro Ramón Martínez de la Guardia en el 10 de febrero del año 2022 en donde hace una se hace una solicitud de aclaración o una solicitud de opinión del procurador en base al fallo que se confirmaba en el año 2021 y cuál es su valoración de esta actuación tanto de los ministros que piden reserva como lo hace el ministro Ramón de la Martínez de la Guardia perdón y lo hace el ministro Alfaro Boy y la acción de la procuraduría de la administración es decir ambos ambos ministros porque Martínez y Alfaro Boy hicieron las mismas cosas hicieron lo mismo hicieron lo mismo creo que incurrieron en delitos porque ellos sabían que no podían negociar en esas condiciones y mucho menos llevarlo al Consejo de Gabinete en donde se aprobó creo que estos dos ministros unos en funciones y otros creo que el embajador en el Consejo tienen una responsabilidad y creo que esto va a salir pronto creo que el procurador de la administración a quien respeto una persona estudiosa del derecho muy correcto debió haber hecho caso omiso a un requerimiento de esa naturaleza sin embargo ya tenemos la nota y la nota es clara donde se advierte a ellos que de seguir aquí estarían desatendiendo el fallo de la corte incluso le digo lo siguiente Alianza Pueblo Unido cuando todo esto comenzó nos dirigimos a la corte a través de un incidente de desacato le dijimos señora presidenta están violando su fallo hágalo cumplir y bueno eso no fue así desgraciadamente esto nos tiene en esta encrucijada que realmente el precio que hemos tenido que pagar y que vamos a pagar si esto no se soluciona en debida forma va a ser muy alto licenciado decirlo como abogado pero también como ciudadano licenciado para cerrar ya esta entrevista agradeciéndole el tiempo y la explicación técnica que nos ha dado el día de hoy desde el punto de vista de vista un asesor de la alianza de Pueblo Unido por la vida ¿le cabe una aclaración a los fallos que emita o el fallo que emita la corte en las próximas semanas por parte de Minera Panamá como si ocurrió en el año 2017 que nos extendió hasta el 2021 solamente para aclarar los únicos que pueden solicitar aclaración son las partes en este caso los demandantes la entidad demandada en este caso la Asamblea Nacional en aquella ocasión la corte permitió que la minera que no es parte en el proceso constitucional presentara no solamente la aclaración sino que presentó toda una serie de escritos que la propia corte en el 21 los regaña porque es un uso abusivo de los recursos en esta ocasión primero la corte no debe permitir que alguien que no solicite aclaración se puede pedir aclaración sobre puntos oscuros sin embargo si la corte como yo he sugerido como yo he sugerido en su resolución establece claramente los efectos que va a tener esta resolución entonces cualquier tipo de solicitud de aclaración es necia es ociosa porque el mismo fallo es didáctico el fallo de herida el plan es este así se debe actuar usted tiene que hacer esto eso lo debe hacer la corte para evitar precisamente este tipo de que no son recursos son acciones que buscan aclarar si hay si hay puntos oscuros por eso que le digo si no hay puntos oscuros porque la corte lo deja muy claro entonces no cabría la posibilidad de una aclaración porque también la corte debe ante una aclaración ociosa impertinente desecharla o desatenderla por inconducente porque el fallo es claro la sentencia es clara licenciado Vargas muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en parámetro informativo ustedes han escuchado a uno de los asesores jurídicos de la alianza pueblo unido por la vida licenciado Antonio Vargas gracias por estar aquí gracias a usted muchas gracias hasta luego